Bueno, ante todo, buenas tardes ya, buenos días, como se vean. Mi nombre es Juan José Álvaro Rueda, soy ingeniero de minas de la Escuela de Oviedo, del año 2000. En carrera profesional empezó por la parte de la obra civil, como muchos en el año 2000 cuando acabamos la carrera. Posteriormente empecé a trabajar en una mina de pizarra en la zona del Bierzo. Estuve allí ocho años y desde el año 2013 trabajo en Olo Valle. Primero vine a hacer un proyecto y desde el año 2014 soy director facultativo de la mina y de la planta, ¿vale? Olo Valle. Bueno, aprovechando la presentada que hacemos aquí. Bueno, este es el nacimiento del Valle, ¿vale? Como veis, aquí inicialmente Río Nacea, cuando lo vean más tarde, explotó tres gordas. La del Valle, la Oeste y Boinása, que es esta, ¿vale? Una aquí y otra aquí. Aquí hay una escombrera que era la escombrera al Regal y aquí hay otra escombrera que era la sueste. Esta es la situación actual de como si fuera el Valle. Aquí está nuestra planta de tratamiento, aquí está nuestro depósito de Tainis, ¿vale? Aquí está nuestro depósito de Tainis y nuestra mina está aquí abajo, la entrada de la mina, ¿vale? Bueno, ahora si escof funciona. Debería. Funcionaba, ¿eh? Bueno, se lo debo, se lo debo, se lo debo. Bueno, empezamos una estructura. Para Olovaia es lo más importante como mina, como planta, como empresa es la seguridad y el medio ambiente. Por eso lo puse un cuadro grande verde. En ese nos entra un círculo, lo que es la minería y la metalúrgica. Esto es una empresa tanto minera como metalúrgica, ¿vale? O sea, nosotros sacamos nuestro propio mineral, nuestro propio mineral lo transformamos y de ahí salemos lo que vendemos, que son bullones de oro y cobre, de oro y plata, y un concentrado de cobre, ¿vale? La minería, la parte más importante de la geología, para mí, aunque soy ingeniero, la parte más importante de la geología son los que nos dicen a dónde tenemos que ir, cómo tenemos y dónde vamos a encontrar nuestro recurso, ¿vale? Eso se pasa a la planificación de minería y pasa al departamento de operación minera. Una vez que tenemos que cubren nuestras minas, también tiene unas sinergias con tineo y cargas, que vamos a decirte que son los cuatro concejos que nos acercan, ¿vale? Y bueno, lo que os había comentado últimamente, por lo que hay extraño, oro, cobre y plata, ¿vale? El cinturón del oro de la reunión alcea, las minas son de la época de los romanos, vamos a verlo ahora, que tengo una pequeña historia ahí para verlo real, ¿vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que las teorías que existen sobre que los preastures no utilizaban la minería interior, sino que hacían bateas, nada más, y, bueno, bateaban como se explotaba el oro últimamente, ¿no? Va en otra posición, puesto que se han encontrado los restos en minería subterránea, en sondeos que se han hecho, ¿no? Que por el carbonómetro accedido, el siglo está por aquí, en el siglo II antes de Cristo, ¿vale? Es una pelea que tienen los arqueólogos, yo ahí no me meto, en los dos problemas los que me ha transmitido el arqueólogo con el YouTube, pero, para que nos hagamos una idea del lugar de cuando se empieza a explotar minerales en el valle, ¿vale? Aquí tenemos unos ejemplos, una galería romana que se encontró por río Narcea, haciendo la corta, ¿vale? El horno que vimos antes, un canal, rellada de agua, aquí está el arqueólogo que me dio, no nos das, restos de vasitas romanas, ¿vale? Y el cuadro que vimos antes, ¿vale? Siguiendo con la historia, aunque aquí no está, a finales del siglo XIX, se tienen reflejadas minería, pero de cobre, sobre todo en la zona del valle, ¿vale? Hay galerías, a día de hoy, que todo el mundo piensa que es de los romanos, pero que se han investigado desde el siglo XVIII, XIX, perdón. Pero bueno, en la era moderna, vamos a llamar, empieza en el año 71-72 a enredar, ¿vale? Pero no se está en el año 90 y hasta que llegan actos del río Narcea, ¿vale? En el año 94, cuando ya empieza a coger peso, lo que es el proyecto del valle, ¿vale? Río Narcea empieza a explotar, sigue la construcción en cuenta del año 96, ¿vale? Está explotando hasta el año 2001 por interior, aproximadamente. Del año 2001 solicita el paso a interior, perdón, por exterior, empieza por interior hasta el año 2006. En el 31 de diciembre del año 96, Río Narcea vol maíz desaparece. En marzo del año 2007 se produce la venta a la antigua Kimbauri. Kimbauri está sondeando y explorando hasta el año 2009, me parece. Régime tú, Gabriel, si estás. Me parece 2009, así. En el que se produce la venta definitiva y empezamos a explotar en octubre del año 2010. Empieza a explotar la antigua Kimbauri. Y desde entonces estamos explotando hasta la fecha. Hemos cambiado hace un año y medio de nombre. Hemos empezado a llamar a Orovalle, ¿verdad? Que es un concurso que ha sido entre todos los trabajadores de la compañía para buscar un nuevo nombre a la empresa, ¿vale? Y hace un año y medio paralizamos temporariamente los trabajos en Carles. Nos hemos vuelto a reactivar en septiembre de este año, ¿vale? Y ahí seguimos intentando mantener la minería preceptiva durante todos los años que podamos. Luego, mira que no sé. Los principales datos políticos que tenemos de Orovalle son del año 2016, ¿vale? Esto que diríamos fiscal year, que es nuestro fiscal canadiense. Nuestro fiscal year acaba el 30 de septiembre, ¿vale? Para que os descuentas, estos son datos hasta el 30 de septiembre del año 2010. Y es decir, o sea, nosotros nos llamamos año 2016. Del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre del año 2016, ¿vale? Las generadas minerales producidas, ¿vale? El Orovalle, ¿verdad? La Ley Media del 27, una recuperación del 94%, con una producción de unas 45.000 onzas, ¿vale? De cobre de cobre, de una grada de 20,056, una recuperación del 76,5%, 4.257.000 libras de cobre y de plata. ¿Vale? Es lo que producimos. ¿Qué se estimará este año? El 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2017. Subir estas 45.000 onzas a 50, 55.000, subir estos 4,25 millones a 6, 6,5 y de estas 144, 170, 200. ¿Vale? Esto ya pasamos a... ¿Cómo hacemos? Estos son los ejemplos de análisis de recursos en un área de la mina de, eh... Es otra de... de Boinas, en el área 170, ¿vale? Aquí lo tenemos delimitado, las tres grados que de separado 1, 2 y 3, para luego pasarlos a... a... a cerros del día de mañana, ¿vale? Esto sería en Carles recursos, tres pedidos, e indicados que hay en los recursos de Carles encendidos, ¿vale? Son ejemplos y pasados posteriormente por el departamento de planificación que están basados a la evaluación de reservas. El área 107 que hicisteis antes en la zona millar está aquí. ¿Vale? Lo mismo. Por otro. Los recursos. Estos son los recursos que tenemos en Orobaia el día de hoy. Recursos medidos, ¿vale? En el baile desoxidado 280.000 toneladas, en SCAR 2.258.000 y en Carles 5.258.000. Indicadas las que 1.076.000, 1.078.000, 7.348.000. Inferidas, lo mismo, más una zona de inferidas que es la prueba. La prueba está entre... la vais a ver ahora para donde llevamos esa parte de ecología está en el valle y Carles, en el mismo cinturón del narceo. ¿Vale? Están calculadas con una ley de corte de 3,5 para el oro, para el valle, para esos idos, 2,1 para el SCAR y 2,6 para Carles. ¿Vale? Esto lo pasamos a reservas ¿Vale? Y nos dan estas que tenemos aquí. Tenemos en el valle las probadas 402, 432, 10 y probadas en Carles 5.258.000. La ley de corte que tenemos es 4,5 para los óxidos, 2,6 para el SCAR y 2,7 para el SCAR de Carles. ¿Vale? Utilizando esto, el datamide ¿Vale? Y las filetrices marcadas por la ley igual que 3,1. ¿Vale? De ahí. De ahora ya pasamos a la parte de los derechos mineros. Los derechos mineros como os comenté, Orovaya trabaja en el cinturón del Nacea, el de Navegas y los Oscos. Los 3 cinturones. ¿Vale? Y las minas nuestras están aquí. Y la parte fundamental. Aquí tenemos los permisos de investigación y los derechos. Entonces, al día de hoy tenemos 14 derechos mineros concedidos en el cinturón del Nacea y 2 permisos de investigación. En Navegas un permiso de investigación concedido y 3 en trámite. Que la administración va a su ritmo. Pues yo fue del primer subsquice cuando entré en la empresa en el año 2013 todavía estoy superando el trámite. Y los Oscos este es Rango. Este lleva menos 1. Este lleva 2 horas. B3 y medio. Que está aquí. ¿Vale? O... Seguimos. Ahora vamos a cómo se formó geológicamente el país. ¿Vale? Esta es la columna estratégica del país. Aquí está la formación Lández. Que es en donde encontramos el escar. Hay una intrusión de escar que hace una masa mineral del reglamento perdón que forma el escar aquí. Posteriormente hay una intrusión epitermal que hace un enriquecimiento y aunque no la he puesto aquí posteriormente llega la removilización de todo ¿Vale? Que provoca aún mayor enriquecimiento. Este es el cinturón de... Como os comentaba el cinturón del Arcea Planta del Valle donde está la columna Permiso de investigación de Quintana Permiso de exportación de La Breva Permiso de exportación de Carles ¿Vale? Ahí. Este es el corte teológico que va desde aquí para allá Como veis Carles es un antigenar y en boinás están las instrucciones con la removilización como sabía que estaba antes. La misma columna es antiglárquica que vimos antes y la superficie de la sección de los datos de derecha son todas las hectáreas y son los estudios de estimación de 154. Tras la guardación de los recursos se hace el diseño conceptual de la mina y el último diseño conceptual de nuestra mina de fecha 12 del 12 de 2016 es la mina de Boginá es esta zona ralda. Toda esta zona de aquí que veis es óxido y toda esta zona de aquí que se ve amarillo es escar. Hay una zona de la instrucción aquí en medio que os explicaré luego que es una tercera zona que ayuda a explotación. Volviendo a la geología está en la situación en la que se encuentran en una modelo 3D aquí están los depósitos estériles para que siempre os sirva de referencia con la foto que vimos al principio. Toda esta zona de aquí es toda oxidada todo lo verde es escar. ¿Vale? En plan es así. Ahí dentro podéis ver las rogerías de mirada y las zonas una vez más. Más en detalle la zona de escar el escar tiene una edad de 200 millones de euros ¿Vale? Y los principales lo mismo con los perros en la parte oxidada que para la mineralización y termal y como se que lo constituye. Esto diría continuación si os fijaste es la anterior que diría continuación hacia arriba. ¿Vale? Carles en Carles es muy simple Carles es un filón de 4 metros de potencia una distinción puramente de escar que tiene una continuidad vertical desde superficie hasta la por lo mismo hemos llegado a explotar hasta la menos 250 y la superficie para que nos demos una cuenta está en la 180 ¿Vale? Y esa es la mineralización de la escar de Carles y bueno una vez que he pasado la parte de ideología y de recursos vamos a decir el balance de los recursos reservas que tenemos ¿Vale? Y viendo que todo bien muy bien pasamos a la minería de Carles minería de Carles minería de Carles como este tiro es de su tiraje si conocemos los que trabajan con carbón o tiros largos ¿Vale? ¿Vale? Tira el acceso por niveles en uno avanzas en otro perforas los verticales y en el tercero desescobras ¿Vale? Este es un plan de nuestra mina de Carles que se explota como vemos tenemos un pilar corona de protección que tenemos que llegar a 100 metros para mantener la estabilidad del yacimiento ¿Vale? Entre nivel y nivel es 20 metros lineales ¿Vale? Y entramos a nuestra galería ponemos nuestros sostenimientos son todo cables ¿Vale? Todo lo que nos da el sostenimiento en el abanillo de este y de este pero siempre te queda un diablo aquí que no está llámalo así sostenido ¿Vale? Y volamos el retroceso se ejecuta una galería a última hora hemos y hemos empezado a ejecutar una segunda galería de acceso por el fondo para utilizarla de relleno de esa manera nosotros por una galería o sea por una galería vamos perforando y vamos volando por debajo entonces escombrado y por la otra galería vamos entrando a rellenar de manera que siempre mantengamos unos 20 o 25 metros de distancia entre donde estamos preparándonos para volar y el esquí y el relleno ¿Por qué? Porque estas galerías pueden tener 120 metros de longitud y el radio hidráulico abierto es bestial entonces de esa manera mantienes unos 25 o 30 metros de radio hidráulico abierto no evidentemente un relleno vamos a llamarlo perdido no es lo antiguamente que había pero hay uno ¿Vale? su filón su filón la potencia media de 4 y medio ¿Vale? está hecho un amplio duro para la norma y ahorita y tiene una inclinación entre 75 y 55 grados disminuyendo en profundidad la inclinación lo cual nos ha dado bastantes problemas en la parte última de la capa porque cuanto más vertical esté más estable es a la hora de arrastrar pero cuanto más tumbado está la capa más problemas nos dan esos 20 metros de separación para mantener la estabilidad es por lo que hemos tenido que rediseñar ese sistema de relleno a un simultáneo este es un ejemplo que es que yo lo veo mal de una capa y aquí se ve el hueco y aquí se ve los 4 metros y medio de potencia lo he marcado con dos rayas para que sea esta foto es de ayer porque antes de venir aquí tuve que hacer una inspección a carlés y aprovechando me encontré este comía que vive bien esta moto y en el ave la monté es para que se den cuenta que desde el nivel superior nosotros volamos nos queda así de hueco y dejamos eso y quedaría ahora disparar los siguientes para allá pero como no tenía relleno ni nada pues un poco de seguridad y con una linterna hice la foto para que se vea en cuenta de la moto vale ahora pasamos a boinas este es nuestro modelo de boinas como ya vieron anteriormente cuando pasamos por el proceso que se ha recibido el diseño del largo de la piedra de la mina para año 2017 vale esta parte la oxidada y esta es la parte de la la de cámara la de escala vale aquí tenemos zona de corte relleno de explotación por corte relleno zona de explotación de cámaras pilares y una última zona que es la zona de transición porque era una transición por lo explico río nacea cuando entró a explotar entró a explotar la parte fácil llamarlo así porque tenía que investigar como se hacía de los oxidados y bajó a la parte más estable del SCAR a la parte que ya está reducida reducida al final no deja ser un 12 SCAR el problema es que nosotros ellos se lo han comido nosotros lo hemos comido y tenemos que terminar de comer el resto pero hay una zona aquí de transición que en teoría es SCAR pero es un SCAR que está no está muy deteriorado y te da muchos problemas de estabilidad entonces por eso llevamos una de la transición porque estamos definiendo todavía si lo vamos a hacer por corte o relleno o lo vamos a hacer por cámaras a pilares ahí son los que hacemos por corte o relleno y ahí son los que hacemos por cámaras a pilares en el mismo nivel esta es la definición de cámaras a pilares de nuestros planos de ejecución con niveles por ejemplo de nivel 80 San Martín Blanquistano 80 tenemos la rampa de bajada esos son los niveles aquí estaría el contacto digamos de la camisa con el granito y aquí más o menos estaría el contacto entre el granito y el SCAR ¿vale? o sea nosotros entramos en una galería en cabeza y en abajo y en fondo al usar la caliza y explotamos la zona de SCAR que está aquí ¿vale? sistema explicado por el rincón que ya había encontrado del mercado es este ¿vale? abrimos los antiguones con la chimenea volados y en el proceso diseño diseño y sostenimiento de las cámaras y definición definición esto serían dos perfiles serían aquí la chimenea el slot y luego dos o tres perfiles para que haces particular es este dibujo Martín Cien 13A ¿vale? como ven tiene una chimenea un slot y dos perfiles en volados ¿vale? perforar perforando los tiros de la chimenea es la perfora de mi cargados volados explosivos utilizados nosotros utilizamos definimos definimos tenemos una definición de los unos planos específicos de definición de cada una de las cámaras en particular como ven aquí este sería uno, dos, tres, cuatro cinco perfiles que tienen aquí esto no solamente es un plan pero que tienen cinco por detrás otros cuatro más utilizamos material de nosotros empezamos a manchar la camsorita ¿vale? utilizamos emulsión ambos y de otra lado de su electrónicos para las cámaras estas son las principales los transformadores electrónicos que es una innovación que tenemos en la mina nuestra en particular ¿vale? que el evento siendo más caro nos da una mejor precisión y flexibilidad al trabajar ¿vale? nuestros datos técnicos principales son piedra dos y medio movimiento dos consumo de 154 y tonelada perforado de 18 y lo mismo resultado tienes escogido el corte relleno diseño un diseño de corte relleno rampa de espiral acceso cinco niveles cinco niveles cinco niveles cinco niveles cinco niveles cinco niveles ¿de dónde va? de abajo para arriba de abajo para arriba y la corona aquí específico lo mismo este sería un panel de el área 195 nuestra entraríamos en la espina y iremos viendo espinas primarias y secundarias no sé si distinguimos bien pero bueno al final tú lo que haces es un primario dejas cinco metros haces otro primario dejas cinco metros haces otro primario dejas cinco metros rellenas el cementado y luego te comes lo del medio ¿qué ocurre? que dentro del corte y relleno pues tenemos dos tipos de explotaciones esta que se impanera puesto que la capa se ha tumbado o sea el filón de Mitterman que normalmente llega hasta arriba vertical hay unas zonas en las cuales está tumbado y hay otras que no que solamente es filoniano entonces lo que hacemos es entramos a la capa y una vez que entramos a la capa la recorremos y vamos haciendo yungos que llevamos nosotros son tiros a los rastiales para ver qué potencia tienen ¿no? para ver si hacemos pequeñas galerías de acceso a esas a esas zonas ¿vale? dentro del método de explotación es el mismo luego rellenaríamos con cementado las viniendas que hubiéramos abierto si fuera el filoniano ¿no? o sea si no nos hacemos cuenta sería un ejemplo como esta galería esto seguiremos siguiendo 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 y cada día este tiempo venían unas galerías pequeñas por paterales y esta es una definición de nuestro sostenimiento en las zonas de entrón o por ejemplo eso con cerches metálicas lo dice aquí 10 centímetros de unita y suelios aparte de todo eso nuestro departamento de geotecnia nuestro personal de geotecnia tiene una definición por los propios sondeos de geología de todos los RMRs que tenemos porque tenemos una campaña de geología lo cual nos permite ya tener una inclusión de los RMRs que vamos a encontrar en todas las capas de explotación ¿vale? esto lo cargan al programa a fase 2 y hacen un análisis por su particular es un análisis de ampliación de sección de explotación ampliando su servimiento ¿vale? corte relleno o bien conlozadora o bien conlozadora o bien conlozadora es escombrado sosteniendo con malla con culones y con y tal luego a mayores nosotros le hemos puesto la malla otra malla por fuera en una de las dos ¿por qué hacemos eso? porque lo que sí hemos notado es que como se vio antiguamente en los últimos años anteriores al final tú vas haciendo niveles cinco niveles cinco niveles cinco niveles y la pérdida de tensión del terreno es muy grande entonces tienes que hacer un refuerzo nos ha hecho que el viajamiento nos ha obligado hacer un refuerzo mayor del sostenimiento ¿vale? equipos principales que tienen en lo que hay ocho cabellos y metes tres volvos a 25 tenemos siete palas cargadoras preservadas cuatro o cinco máquinas de aplicar frente para los óxidos dos pinches dos locos de bonita y un rol cinco yucos cuatro hipas dos golpes más los equipos auxiliares como pueden ver todo esto solamente es en boinas tenemos un despliegue maquinaria en boinas porque el carrer lo tenemos un tratado no es por nada en particular no es por nada aparte de todo esto tenemos un pozo de estación el pozo de estación en particular es el último pozo inaugurado en España se inauguró en el año 2012 vale tiene la otra tecnología o entendemos nosotros la otra tecnología es el sistema de seguridad y es completamente automático tenemos una velocidad de ocho minutos por segundo capaz de sacar una de mineral guía vale es un sistema de oberefecto lo llevo así porque estos son dos poleas son dos skips uno sube otro baja y el que sube ojal que baja el que baja empuja el que sube prácticamente como se ejecutó una raíz de cinco metros y medio de diámetro de cuatro tres centímetros de longitud vale y el cabezal es un sensor de 120 pulgadas a 56 con esta referencia activado por un motor y un regenerativo de 150 kW esto es lo que os explicaba la frenada de uno lo transmite energía al otro motor vale nosotros podríamos llegar a vender la energía eléctrica a la red pero de momento no lo hemos planteado vale un ejemplo este sería nuestro pozo vale aquí podemos ver la borea que tiene tres metros y medio de diámetro los dos el cable estante un detalle del cambio 38 milímetros y esta es la pantalla del control del operador aquí podemos detener un poco más porque esto fue el primer trabajo que hice en la empresa que fue la reconstrucción o sea la puesta de servicio de este pozo es algo que me estudié lo maravilloso de ver esto de este pozo es que te puedes ver a un operador ocho horas sin hacer nada sacar mil mil ciento toneladas de mineral y no hace nada solamente lo enrasa la primera vez que supone funcionar o sea ver a una persona sin hacer nada a mi me maravilla los operadores de UNOSA están bastante pendientes del carrastrante aquí no hacen nada solamente miran para la pantalla y comprueban que descarga y que carga descarga y carga y carga y carga y tiene hasta seis sistemas de seguridad en la caña del pozo vale unos 60 metros otro la salida otro la descarga otro por encima y otro todavía los taquetes y el cable de ensamio vale una vez analizado recursos reservas origen mineral metros de explotación que tenemos en las dos minas entre los objetos de explotación de boinas y así como el sistema de extracción de bueno pozo pasamos a nuestra maravillosa planta a ver planta yo soy ingeniero de minas pero soy de laboreo a mí sí o sea sé lo que es la planta y bueno pero basta o sea que si hay alguno de metalúrge que no me haga muchas preguntas luego porque podré contestar hasta el tiempo entra en nuestro mineral un tamaño de 300 milímetros a más de 1,5 vale que sale de 140 a 10 y entra en un sistema de doble molinos molinosa y un milímetro de bolas nos ha tenido 25 milímetros de bolas y el de bolas de ahí nos hagan de 80 vale entre 1 y 1,5 el resto siga aquí en reciculación hasta que salga el material y va ahora en reciclación por ciclones tenemos 10 ciclones el reboso hace frotación el precipitado tiene contaminación lo que es mayor de 2 milímetros vuelve otra vez al molino lo que es menor de 2 milímetros entra a la zona de concentración por ramimetría que son las espirales que lo mandan oye a aquí que es el concentrador canexo que es centrífugo vale o las mesas tenemos tres unidades aquí y esas son las mesas o más son bueno las típicas mesas que conoceréis de talizador de este sale el concentro de cobre con bajo radonoro y aquí sale el concentro de cobre con alto radonoro eso pasa al sistema de ilis que es uno de los sitios donde tenemos aire y al aire nos sale un líquido que es el clorito va a el clorisis que tiene dos tetas que trabajan a mil amperios cinco voltios de los de ahí para ser al horno fusión y provocan el primer producto el bullón de radimetría el sólido que salía de aquí de X recicula al horno vale esta sería una de las líneas de producción segunda línea de producción flotación el reboso el estereo de cobre pasa al expresador de zinc y el reboso lo va con un concentro de cobre con bajo grado de oro realmente el que vendemos vendemos es este este suele tener bastantes contaminantes y no merece la pena meterlo lo solemos mezclar con el otro o sea no es un producto que se venda directamente es ese y el estereo de cobre ya pasa al expresador de zinc vale el expresador de zinc cuando pone 10% de sólidos vale pasa a un primer tanque de X donde añadimos el morro y azúcar y luego ya pasa a los a los otros tanques es decir que están cargados con carbón entonces lo que hacen aquí los lodos es ir pasándose vale y se van descargando la culpa en oro y cargando el carbón en oro lo único que hace es un circuito cerrado hasta que carga cuando tiene más de 1300 partes por millón de oro pasa a la zona de edición donde añadimos el oro más rosa a 90 100 grados de 100 lodos le quitamos el oro al carbón lo pasamos al electrolito fusión y el carbón lo usamos en la propia generación y lo reinyectamos en el tanque CIL 5 que llamamos otra vez activado en este pasa un sistema de toxicantes por esa significación donde añadimos el CO2 para bajarle el concentrado en el cianuro pasar el cianuro al cianato por debajo de 25 partes por millón porque como sabéis no se puede verter al depósito de estériles a día de hoy por menos a día de hoy estamos en el orden de 12 13 partes por millón pero desde el año 2015 el nivel está en 25 y eso va a nuestra bolsa este nos da la recuperación de un 94% de oro un 76,5% de pobre y casi un 80% de plata que no es el proceso como veis es el circuito cerrado e incluso es necesitario el agua nuestro depósito este proceso necesita agua que contemos de la balsa de lodos que luego nos explicaré en el circuito del agua cuando lleguemos pero es necesitario el agua necesitamos aporte de agua nosotros agua fresca para no tener más de inocción de agua sobrenadante que viene de estos lodos porque al final esto es nuestra balsa de lodos como cualquier balsa de lodos no deja ser un espesador gigante lo único que juegas es con el tiempo para que decaigan los sólidos y que te ponga el agua sobrenadante para mí ¿vale? espero que haya explicado un poquitín rápida y bien la planta ¿vale? y bastante básica vamos a mirar ahora estos son los dos bolinos minosar minopolas aquí pasamos a las altas de flotación espesadores de cobre como decir aquí tenemos una foto actual el tanque de NIS como os comenté ZIL 1 ZIL 2 y si bueno si lo hubiéramos hecho aérea ZIL 3 ZIL 3 ZIL 4 ZIL 5 que está detrás de esta columna de fusión y la columna de fusión ¿vale? como os comenté aquí está la columna de fusión y las zetas de electrolisis de ZIL que son cuatro y aquí está nuestra profusión ¿vale? aquí metemos lo que sale tanto de tanto de la de la parte de del cuyón de la biometría como del cuyón de ZIL lo ponemos en fusión y se decana y como ya habréis visto la televisión un montón de veces uno porque en fusión nada son un montón de de moldes y en los de arriba es donde quedan en el primero y en el segundo y si sacamos muchísimo podemos llegar al tercero pero eso ya es para hacer fotos nuestro depósito es ZIL como veis es la antigua corta este depósito está considerado un depósito de de residuos y como y se y aún está regido por la legislación minera de residuos mineros de Núdesp 5 está construido como un vertedero ¿vale? para que nos demos cuenta una vez que terminaron de explotar metimos 40 metros están metidos 40 metros de arcilla en este depósito sobre esos 40 metros de arcilla están colocadas las láminas de plástico de o sea de 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 plástico de hiperverificación y a partir de ello va cada arrecrecimiento cada arrecrecimiento son de 6 metros y llevan 6 metros de arcilla con 10 a la menos 8 de permeabilidad más de todo a día de hoy estamos en la 492 y en la 510 ¿vale? del depósito bueno perdón este agua que se ve aquí es el que os comentaba que está en circuito cerrado a la planta la planta es necesitaria en 3.000 metros cúbicos al mes de agua aún todavía o sea nosotros hay veces en verano que esto se no seca y tenemos que meter más agua de 2.000 metros bueno hemos pasado planta rápida y pasamos a medio ambiente de restauración ¿vale? aquí a lo mejor me extraño me explico algo más porque el cerrado de las dos año 1996 y miren con el señor que está aquí delante que lo polució en sus tiempos el valle año 1996 como veis aquí arriba son los intuís aquí arriba está el pueblo del valle el pueblo romano donde vivimos en la parte ecológica etcétera y aquí en esta zona aquí es donde iría nuestra planta ¿vale? en un año el año 96 al año 97 se transformó en esto esto es en plena actividad del río norte se estaba abriendo la puerta del valle se estaba abriendo la puerta el oeste y empezaba a enredarse en la de boinas esta como os comenté esto era una escombrera que se llamaba la escombrera general y se estaba formando esta otra que era la escombrera suroeste y otra que hay aquí que es la suya estas son las escombreras autorizadas en el proyecto inicial igualmente se hizo otra escombrera aquí arriba otra escombrera norte que a día de hoy el que vaya al valle ni se entera de que existe esa escombrera bien o sea está perfectamente integrada y se sabe que hay ahí una escombrera a los que lo conocen el resto ni se entera ¿vale? y este es el año 1997 en primera explotación así lo había todo lo que lo somete y pasamos al año 2006 año en el que se va Río Marceano como se comprueba se estaba cerrando ya el depósito y estaba todo restaurado e integrado ¿cómo está a día de hoy? aproximadamente así ¿vale? aquí está nuestra planta nuestra base está aquí atrás este es el depósito antiguo estas son las escombreras restauradas enteras y aquí está la escombrera que es la única que se puede considerar junto con la zona esta de aquí del depósito que está activa ¿vale? esta zona de aquí es donde está el cojo y es bueno lo que nos quedaría por restaurar antes de ir junto con el depósito ¿vale? medio ambiente de gestión del depósito como os comenté nosotros tenemos un circuito cerrado de aguas esta es la planta del proceso ¿de dónde coge las aguas? la planta del proceso el agua planta del proceso coge las aguas sobre nadantes de aquí nosotros somos el gestor de la compañía que lleva el mantenimiento del depósito viejo del drenaje de los lodos del proceso de la veiga también los coge la plata y aparte de eso tenemos una captación de agua autorizada por la cooperación para captar agua fresca puesto que existen equipos en la plata que no se pueden permitir el lujo de utilizar el agua sobre nadantes del depósito por la calidad de los equipos nosotros tenemos que coger un agua fresca que llamamos agua fresca es agua natural directamente del agua vale de ahí esas son las tres aguas que entran a la planta del proceso que nos sale de mil ese número se me olvidó dar de mil kilos de material que entran dentro de la planta 994 van a ir es un número bastante grande solamente recuperamos 6 994 van a ir y de esos 994 van un producto de lodos que tienen el 62% aproximadamente de agua y un 38% de solos y aún así son facilitarios toda esta zona de aquí que como se comprueba son la captación de las aguas de escorrentía de la corta está en toda la corta hipermeabilizada y con los canales hechos para que el agua tenga canalizada a una barra y ahí ya está en el circuito puesto por la reputación la tenemos que entrar a lo que nosotros denominamos V3 el V2 es el agua interna de mina una vez salida el acuífero V4 y V5 son los regidos de fecales los de la planta y los de la mina y este que llamamos V1 es el drenaje que hay debajo como podéis comprobar de la escombrera vieja como visteis en las fotos anteriores la escombrera era la escombrera inicial del yacimiento que llamaban la escombrera el regeral era una escombrera y a mitad de la explotación Río Mancea decide construir encima la balsa de Lodos que es esta la escombrera sobre la balsa de Lodos se construye la escombrera que en las fotos anteriores pero como se construyeron las escombreras en aquel momento tiene un dren de fondo y ese dren de fondo es este que llaman Lube V1 porque aquí había una balsa que retenía de cuando esto era una escombrera posibles sólidos que podían venir por las lubias etc etc y esta es la gestión que tenemos en el río una vez que tengamos esto que estamos innovando estamos empezando a innovar es que hacemos con esos residuos de planta lo que acabo de comentar 996 kilos de cada mil que hacemos con ellos porque tirarlos solamente un vertedero pudiendo sacarles algo de vida entonces hemos como comentábamos rellenados con relleno cementado relleno cementado no deja de ser un esteril con cemento es el esteril del granito que no utilizamos le metemos cemento y lo metemos a las cámaras que hacemos como hacen otras empresas mineras como por ejemplo puede ser Marsal estamos empezando a diseñar con nuestros propios sustentes una planta de pasta que buscamos con ello a esos 996 kilos poderles dar una segunda vida y no es que lo hagamos nosotros es que ahora como la comunidad económica europea nos obliga a nosotros y a todas empresas mineras tenemos que empezar a buscar lo que hacemos con nuestros residuos y consideran por desgracia para nosotros consideran los residuos mineros consideran los residuos entonces tenemos que sacarles una segunda vida ¿vale? entonces lo que se nos ha ocurrido lo que dicen otra gente es que hacemos le metemos cemento o sea hacemos el proceso que hace el depósito que es sacarle el agua de manera acelerada con el espesador lo lavamos le metemos lechada hasta conseguir la resistencia le añadimos cemento y hasta conseguir la resistencia que necesitamos y de esto lo que pretendemos es inyectarlo dentro de la mina ¿qué ganamos con la inyección dentro de la mina? aunque en teoría una galería quieres decir que la rellenas con cementado entera siempre te quedan un metro que es imposible rellenar ese metro es el que queremos rellenar con la pasta ¿qué ganamos? pues que cuando vayamos al nivel superior el terreno no haya perdido cuando lleguemos tres o cuatro niveles de explotación las tensiones se hayan podido mantenerlo más acortes con lo cual ahorraríamos el sostenimiento como os comenté estamos duplicando y casi llegando hasta triplicar porque en la vida de la galería podemos cambiar el sostenimiento dos o tres veces ¿quién nos está ayudando a la salmoteca? otro proceso que hemos innovado nosotros que es en la gestión de las aguas de mina ¿vale? aquí también voy a esperar desplayar porque esto también no sé si bueno conocéis un elemento que para algunos es un metal para otros no es un metal que se llama selenio hay mucha gente que lo toma hay otra gente que no ¿vale? bueno el selenio va vinculado al escar pero sobre todo va vinculado al escar oxidado a esa instrucción de Peter Mal que os explique ¿vale? es natural existe naturaleza pero como muchas cosas ocurren en este país santo país es muy raro y como es muy raro y nadie lo conocía se ponen unos valores en las leyes que son prácticamente incumplibles y por desgracia nos tocó con nosotros yo una vez que vine al Instituto Geológico y Minero de aquí de Madrid vine con tiempo venía a una reunión de confeden y venía con mucho tiempo y me entretuve en entrar allí dije voy a mirar a ver menas nuestras de boinas oye y me leo ahí el oro va vinculado al selenio pero es muy raro la naturaleza oye hay que joder se lo tengo todo boinas porque si no es imposible ¿qué nos pasa? que ese selenio hay dos tipos de selenio selenito y selenato el selenito es valencia 4 selenato valencia 6 hasta el año 2008 que se desarrolló la tecnología de detección de aluros no existía el selenato existía el selenito el selenito precipita como precipita el arsénico como precipita otro tipo de eventos probablemente es un floculante y te precipita el selenito el selenato a día de hoy es imposible el selenito precipitar lo puedes concentrar pero ¿y qué pasó? hace el año 2011 comienza el año 2008 se desarrolló esa tecnología ¿vale? en el año 2011 van a ponerle un valor a un elemento y decían bueno pues vamos a autorizar el arsénico ponemos 50 partes porque yo porque bueno el arsénico lo hay en la naturaleza y tal vamos a autorizar otro elemento tanto oye ganan selenio y ponen una ppb una parte por billón para que nos demos cuenta y tengamos el concepto de relación el agua mineral esta tiene 10 y la organización mundial de la salud nos obliga a beber agua tiene 10 bueno pues a las empresas minerales nos obligan no a las mineras también me diré que hay empresas hiderúrgicas que también les pasa les obligan a que sea una ppb eso nos ha obligado a innovar después de este rollo que acabo de echar que me ha gustado vale entonces os lo he hecho un esquema de la transformación que hemos tenido que hacer si este es el río Causa que es el río que está de acuerdo en el río nosotros tenemos dos piscinas una piscina que llamamos de agua natural que va directamente al río a qué alimentamos en esa piscina agua natural los denazos del acuífero que tenemos que ejecutar para poder explotar nosotros tenemos que tener como mínimo de verte a 30 metros por debajo del acuífero deprimido para poder explotar con seguridad y con respeto al medio ambiente si no ni es seguro ni encima lo único que hace es que se denazos aparte de este tenemos una piscina de aguas de operaciones como toda empresa minera que generas agua engegas agua de perforación de sondeos generas agua de perforación y no puedes eliminar todo el agua nuestro acuífero en particular no es un acuífero es un acuífero muy compartimentado entonces eso nos obliga que aunque tú tengas en las zonas de explotación deprimido del acuífero puede haber unas zonas que tú creías que tenías deprimido y no las tienes deprimidas y siempre emana algo de agua ¿vale? entonces todas esas aguas se recogen en la mina como a esa piscina de aguas de operaciones a donde van las aguas de operaciones estas aguas de operaciones a donde las llevamos al exterior una base de acatación a un sistema de filtrado y estas aguas pasan por una planta de osmosis inversa que tenemos instalada desde el año 2014 con veolia ¿vale? para tratar ese problema que es el selenio ¿por qué? porque aparte de todo eso como aquí hay un agua interna con selenio ¿está agua interna de selenio de dónde viene? como comentamos nosotros heredamos una mina heredamos una mina que había explotado frío narcea durante una serie de años y había una serie de cortas abiertas y rellenas ¿vale? boinas este justamente recorta el valle boinas o este bueno pues debajo de boinas este sigue habiendo mineral y nosotros explotamos el contacto entonces ¿qué nos ocurre? que las aguas que pasan por la escombrera de boinas este y llegan al contacto con la caliza entran en la mina solamente el paso de las aguas por esa escombrera se contaminan con selenio ya malo contaminado hasta un valor de unos 50-60 ppbs de selenio ¿vale? es el río V1 que vimos antes que pasa por debajo de las escobras regeral ese escobro que se depositó y que estaba utilizado y que estaba perfectamente como veis integrado solamente ese escobro por las fuentes naturales que tenga las puertas que tengan alrededor ¿vale? y había un río ahí en el momento que era el río de arroyo regeral que ya da 21-22 ppbs de selenio es natural está ahí está en el propio mineral que tenemos en el valle bueno entonces como comentaba estas aguas con selenio pasan por la planta del río y de la planta del río una vez depuradas y desmineralizadas se incorporan al circuito de aguas naturales al río con eso que conseguimos que aquí debajo el río tenga menos de una ppb de selenio y estamos ya en condición de decir que lo estamos consiguiendo todo esto para que nos demos cuenta es en el año 2011 aparecen y dicen hay un metal en el año 2012 decimos ¿qué metal? en el año 2013 dicen el selenio te pones a mirar nadie sabe cómo eliminar el selenio de una manera económicamente rentable ¿no? y en el año 2015 nosotros podemos decir que hemos conseguido llegar a que aquí se cumpla ese nivel tanto en verano como en invierno estamos en ello tenemos que seguir innovando bastante como comenté para eso tenemos que instalar una planta del río que llamamos una planta de dosis y persa esta planta de dosis y persa ¿vale? tiene una serie de tanques de entrada de agua este es el tanque de entrada de agua de terreno de mina este es el tanque de agua de todas las drenajes de las escombreras porque todas las escombreras nos hemos tenido que hacer unos pozos de drenaje inferiores para captar las aguas que estaban por debajo de escorrería o sea que emanan esas escombreras antes de que fueran al río y tener que traerlas aquí ¿vale? estas aguas de exteriores tienen que pasar con un sistema físico químico que llamamos antiflor para eliminar una serie de elementos bien sólidos y pasar un tanque que está aquí en medio que junto con estas aguas más esta de la antiflor hay que tener las muses inmersas estas muses inmersas son cuatro basquedores de 25 metros cúbicos cada uno a día de hoy tenemos un proyecto para ampliar eso a 100 metros cúbicos perdón 25 metros cúbicos pasar a 100 metros cúbicos hora más mayores esto serían 100 metros cúbicos de tratamiento pasaríamos a 200 ¿vale? y tiene dos filtros mi capa todavía previos a la entrada a la planta de ósnos es para que el agua pase por ellos y podamos estar completamente libre de sólidos el agua de aquí como nos damos cuenta el 75% del agua que entra aquí sale completamente desmineralizada y el 25% sale con todos los minerales que tenía el otro el todo el agua ese 25% lo pasamos por una segunda ósnosis más pequeña que nos da una recuperación del 50% que llamo yo el 50% sale con todo lo que lleva el agua y otro 50% sale sin nada con lo cual nos permite que de 100 metros cúbicos que entran aquí 82 aproximadamente sale sin nada y 18 salen con todo con todo lo que traía porque no lo hacemos desaparecer nosotros lo único que hacemos es concentrarla y lo único que te hace es concentrarla por medio y ese agua es la que utilizamos como agua fresca que os comenté antiguamente en la planta necesitamos una agua fresca que llamamos agua fresca es agua limpia agua sin nada pues usamos esto ¿vale? este es el esquema general perdón porque está en verde pero a mí me lo le dio esta maravillosa empresa que se llama Veolia que es la que nos lo hizo nos lo hizo en verde y en verde lo dejo es el circuito que os expliqué ¿vale? ni más ni menos lo expliqué sobre esto para que se entendiera mejor al día de hoy que nos encontramos aparte como comentamos del estudio de innovación y lo que tenemos con lo de la pasta estamos estudiando claro ¿qué hacer con esos 18 metros cúbicos? porque hay un problema es nosotros nos vamos a ir ¿y qué hacemos cuando nos vayamos de aquí? ¿qué hacemos? tenemos que dejar algo económico porque eso la administración no se acuerda nunca es hay que buscar una solución y que sea económicamente rentable para ellos porque ellos son los que se van a quedar luego con eso porque eso es natural o sea yo no lo fabrico el selenio yo no fabrico nada de lo que hay eso es la naturaleza y sale ¿vale? entonces a día de hoy estamos empezando a hacer un estudio con unos lechos electrobiológicos ¿vale? a ver cómo se comportan y qué dimensionamiento nos saldría de la planta evidentemente de esto estamos con la Universidad de Oviedo en colaboración con el departamento de Loredo para encontrar unos lechos no electrobiológicos sino solo biológicos ¿vale? que nos permitan reducir ¿dónde pretendemos siempre y cuando se nos deja hacer ese lecho? en la balsa que os comenté en la antigua ese terreno está restaurado está hecho de todo como comenté es un flujo continuo de un litro me parece que es entre uno y cinco litros por segundo que sale de agua pues poder poner ese lecho biológico ese ensayo que estamos haciendo con la Universidad de Oviedo y si funciona por lo menos si pasamos de 26 partes por billón a dos o a tres el medio receptor que es el río pues ayudará ¿vale? controles que disfrutamos nosotros desde el punto de vista del departamento de medio ambiente como comenté Boinas y Carles que es un estudio de impacto ambiental en el año 96 el de Boinas en particular se modificó en el año 2004 porque como indiqué también la balsa se construyó sobre una escombrera que no estaba prevista bueno antes de cerrar Río Narcén es un momento y un punto de vista de impacto ambiental lo que concluyó las declaraciones de impacto ambiental son estas que veis aquí en Carles esta del 16 de junio de 2000 está autorizada tanto la minería interior como la exterior estamos explotando a día de hoy con una declaración de impacto ambiental aprobada que nos permitiría explotar tanto el interior como el exterior ¿vale? solamente explotamos el interior pero permitiría también el exterior en sus momentos y al interior y Boinas que esta vez se trabajó el 16 de junio de 2015 con ello pasamos como comenté nosotros somos una planta metálogica y como planta metálogica tenemos que tener cumplir la ley de autorizaciones ambientales integradas ¿sí? tenemos la autorización ambiental integrada de la Generalitat 17 de Barra del 2006 el 30 del 4 del 2008 donde importa el control de emisiones el control de ruedos y control de nervios principalmente pero la consejería de medio ambiente considera que nuestro nuestra balsa que tendría que estar regida por el Real Decreto del 975 del año 2009 modificado por el 777 del año 2000 seguro de que año era el 12 o sea que quede ¿no? les viene muy bien pero les da igual tenemos que tener una la ley de vertedros y para ello tenemos que pedir un documental integrado y nos nos controlan la balsa por dos métodos por el del 975 que es factura de minas y por nuestra pedida consejería de medio ambiente ¿qué tenemos que evitar los meses? los volúmenes de residuos que tenemos las necesidades de agua los volúmenes de agua sobrenadante que tenemos el depósito y evidentemente si hemos tenido alguna incidencia todo esto es enviado mensualmente a la consejería de medio ambiente y en particular los vertidos tanto esto como el que tenemos aquí de Carles porque Carles lo único que tenemos es una autorización de vertidos ¿vale? es o a la confederación hidrógros del cantaje y por último y después de haber pasado y creo que pasado por todo lo que hace nuestra empresa desde desde los romanos hasta hasta las aguas a agradecimientos quiero agradecer especialmente a la Escuela de Minas de Madrid por la oportunidad que me ha dado de estar aquí hoy aunque no lo he puesto aquí también quiero agradecer a la Escuela de Minas de Oviedo la formación que me dio para poder estar aquí hoy al grupo especializado de recursos de los minerales lo mismo la ventaja que me ha dado el Poder es explicar a mis departamentos a nuestros departamentos de geología para la aplicación y de seguridad operaciones y en general a todos que tenemos la empresa he personificado dos personas César Castañón y Alfonso Menezes César Castañón fue un director facultativo que tenía Río Narcea en su momento anteriormente que me ayudó a hacer esta presentación sobre todo en la parte histórica anterior que teníamos y Alfonso Menezes se le ha criado porque os enseñé la foto que estaba haciendo la foto que también me explicó pues todo y en particular que había autotec por los datos y bueno estos son los autotipos este es un ejemplo del Frente Perforando nos termina y nada más creo que una hora y cuarto no fue mucho muy bien